En las revisiones se está checando la cercanía que tienen con algunos de los centros de población. Se está evaluando también una problemática fuerte que se tiene, que es en relación a la extracción de materiales. Lo que pasa es que muchas de las ladrilleras realizan extracciones en bancos no autorizados para toda la cuestión de la arcilla. Se tiene detectada una problemática fuerte en la zona de Norias de Paso Hondo, y es ahorita donde se están enfocando un poquito más las acciones. Se van a revisar. Aquí se tiene que trabajar en conjunto con agua y con Profepa. ¿Por qué? Porque los sitios donde están extrayendo este material es en las riberas de los ríos. Esa es zona federal, es una zona donde no puede entrar la Procuraduría Estatal. ¿Qué es lo que extrae? Arcilla. Tierra, casi casi. Es lo que es con lo que hacen los ladrillos. Y bueno, se está trabajando de manera conjunta con eso. Y también se sigue revisando para que no hagan quemas con materiales prohibidos, que serían plásticos o telas sintéticas o aceites. ¿Cuántas sanciones van en lo que va del año? ¿Cuántas sanciones? Me parece que tenemos como unas 10, no son tantas. Bueno, sanciones no, son procedimientos. ¿A ladrilleras? Sí, a ladrilleras. Porque en este año todavía no se han sancionado, porque apenas están abiertos los procedimientos y apenas se están revisando. Y muchas de ellas no han requerido la sanción, porque sí han estado quemando las cosas bien y no ha habido ese problema. Y algunas de ellas se han reubicado. Entonces no se ha requerido hacer la sanción, porque nada más se les ha amonestado. Entonces no ha habido una sanción económica. ¿No se ha clausurado ninguna? No, la última que se clausuró fue el año pasado, que de hecho se ordenó la destrucción del horno. En este año se acaba de cerrar otra que también se va a... Que, bueno, que de mutuo propio decidieron ya cerrarla y destruir el horno. Me parece que esa está en el conde ronso. Oye, pero está creciendo mucho la marcha urbana y ya acabaron a atrapar las ladrilleras. Ok, esa es una cuestión que tiene que trabajarse desde el punto de vista de desarrollo urbano. Y me parece que es una cosa que se puede solucionar con los programas de ordenamiento territorial que se están haciendo. De hecho, en días pasados, el 30 de agosto, el señor gobernador instaló el Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio. Y, pues, una de las cosas que se busca es precisamente encontrar buenos sitios en los que no se puedan instalar. ¿Un parque especial para las ladrilleras? Sí, un parque ladrillero a lo mejor similar al que se tiene de los arellanos. Pero, bueno, pensar en diferentes parques ladrilleros para los diferentes municipios. Y que estén en sitios en los cuales no se alcance tan rápido la mancha urbana y que no afecten a la población. ¿Qué sitios serían? Bueno, a lo mejor sitios que tengan acceso al agua, sitios que sean, bueno, mejor sean en planicia y que no haya problemas con el viento. Hay que checar mucho la dirección de los vientos, que son los que más problemas tienen. ¿Cuántas ladrilleras hay? ¿Para cuáles se deberían reubicar? No sé. ¿Este proyecto nada más? Lo que pasa es que la reubicación no es una competencia del sector ambiental, es una competencia del sector urbano. ¿Es el sector urbano? Sí, podemos recomendar a lo mejor. De hecho, podemos determinar algunos de los sitios que podrían ser viables para su producción, pero nosotros no podemos hacer la reubicación como tal. ¿Cuál es el padrón de las ladrilleras? ¿Cuál es el padrón? Me parece que ahorita tenemos registradas cerca de 800 ladrilleras en todo el Estado. Pero como acabamos comentado en cuestiones anteriores, es difícil tener un padrón específico porque tenemos diferentes tipos de ladrilleras. Tenemos algunas que son de horno fijo y otras que son de campaña. Y las campañas las ponen y las quitan en un segundo. Bueno, relativamente no. ¿Y operativos ya no se han realizado? ¿Los dos personas no han hecho para charlar compañías? Sí, pues es lo que estaba comentando hace un poquito. El último operativo me pareció que fue el lunes. ¿Es el lunes que lo presentamos? No, había un nuevo. Y también comentaba, con respecto a lo que se hablaba, que se están haciendo otras revisiones en la parte de... ¿Cómo se llama? De Norias de Ojo Caliente, Norias de Paso Hondo y también cerca de la Rueda de los Cobos para determinar a ver si se están esos aprovechamientos. Y coordinarnos con las autoridades federales y municipales. Muchas gracias. De nada. Si no, sigue.